Ode, Esnaola, tú estás con dos referentes de esta cadena. Enhorabuena, ¿eh? Ahora les vamos a decir, Sorionac, porque esta noche, Oscar, Televista también, tiene su merecido con el programa El Conquistador del Caribe, Pachalonsa y Julián de Anzi, Arracha el León. Este año tocaba, porque, peacedición. Bueno, sí, es que recasco, tocaba, son 13 ya. 13. Y este año, la verdad que nos están abrumando con premios, hoy este de Cadena 100, la semana que viene tenemos también la Antena de Plata, tuvimos el de Festival de Vitoria, y la verdad, bueno, el mejor premio, de todas formas, siempre lo digo, es la audiencia espectacular que estamos teniendo. Bueno, nada, agradecidos. Esto compensa todos los malos momentos que pasamos allá, porque la gente piensa que solo lo pasan mal los concursantes, y nosotros también llevamos lo nuestro. Que, por cierto, si hiciéramos un making of verdadero, un reality de esta parte, de esta parte del programa, le íbamos a petar. Creía que iba a hacer alguna reivindicación a producción de lo mal que lo pasas en la grabación. Bueno, antes estábamos hablando, que tú en plato, Cosho, Cosho, siempre sueles estar, que a ver cuándo te vamos a ver por allí. Bueno, a ver, yo como productor ya fui, lo monté, y ahora ya, que ocurren los jóvenes. Pero cuando pasaste mucho frío, ya no volviste, ¿eh? Bueno, a mí me gusta campamento rico, rico. Cuando hablábamos de reconocimientos, hablábamos siempre también de evolución, trece ediciones mencionabais. Y claro, hoy cuando echamos la mirada atrás, nos acordamos de aquella primera edición. ¿Cómo ha tenido que cambiar... Sí, sí, estuviste. Estuviste entera en aquella primera edición. ¿Cómo ha tenido que cambiar incluso el propio formato, que después de tantos años, para que siga sobreviviendo, siendo líder de audiencia, incluso recogiendo este tipo de premios? Pues sí, la primera fue una aventura increíble. La mejor audiencia de los últimos cinco años. O sea, ya son trece años, que parece que tiene que haber un desgaste, y resulta que este año... Al revés ha repuntado. Hicimos una apuesta fuerte, abandonando Argentina, que era nuestra segunda casa, y abandonando Patagonia, que es nuestro amor para hacer Amazonas y hacer Colombia, y la gente lo ha agradecido. Y la verdad es que ha repuntado, es lo que dice Julian. Estamos viviendo un año como no vivíamos desde hace cinco, y aunque siempre hemos liderado, este año se ha venido arriba con el programa. Lo estáis petando. Y luego las redes sociales. Porque claro, nosotros vivimos de lo que es la tele, del famoso Shari y tal, pero la repercusión que tiene el programa en las redes sociales es increíble. O sea, el primer año que fuimos, el año que no subió la tele. Puede que las redes sociales también formen parte de la magia de la televisión. Pareja Zorionac, muchas gracias por estar con nosotros y a disfrutar. Hoy Noche Conquis, ¿eh? Hoy toca el TV2. Hoy Noche Conquis, 10 y media. Vaya capítulo que viene hoy. En el club se te pongan. Sí, que la toma en la gigante. ¡Eh! ¡El Conquis! Estos aprovechan hasta el último segundo para hacer la cuña, claro que sí.